Rey Dervadillo es un artista local de Barranca Bermeja conocido en redes sociales como el cantante que más factura. Este artista visitó las instalaciones de Enlace Televisión para promocionar su nuevo sencillo titulado Todo de Ti en las diferentes plataformas musicales. Bien contento porque la canción, wow, me han enviado videos, hace poco me enviaron un video de Viña del Mar, de Chile, la canción está sonando en Chile, ¿Qué te digo? Suena en México, me han enviado videos desde México también, saludos a las mamacitas, a las mexicanas, ¿Qué te digo? El video también está rompiendo en internet, ¿Me entiendes? La gente lo comparte mucho, están todas las plataformas digitales, iTunes, Spotify, Deezer, Amazon. Este sencillo cuenta con más de 2 millones de reproducciones en YouTube y cabe resaltar que el video oficial fue rodado en locaciones de Barranca Bermeja, lo que resalta más aún el talento de los barranqueños por medio del género urbano. Hace un mes me llama mi manager y me dice, wow, mira la publicación que acaba de hacer, los premios Luna en Instagram, y yo voy y chequeo el Instagram y resulta que estamos nominados en la categoría como Nueva Figura 2019. Si te gusta la buena música, si te gusta el buen reggaetón que no denigra a las mujeres, si te encanta la discoteca, si te encanta la rumba, tienes que ir corriendo a escuchar en tu plataforma digital favorita, Todo de Ti, mi nuevo sencillo, ve a YouTube, mira el nuevo video, para toda la gente de Barranca Bermeja, para que se sientan bien, bien contentos del producto, les digo que el video fue rodado aquí en la ciudad. Gracias al sencillo Todo de Ti, este artista fue convocado como Nueva Figura al evento Premios Luna a la Música Colombiana 2019 en la ciudad de Barranquilla. Dentro de 10 días se conocerá si este artista local queda nominado al competir con otros cantantes convocados del mismo género a estos premios en Barranquilla. Que sea más que las ganas a ti.